No te lo voy a volver a repetir zorrita, no te quiero ver cerca de mi marido, lárgate de mi casa Mi amor, pensé que se te había olvidado Crees bebé, vinimos todos aquí para festejarte Ay, muchísimas gracias chicos, de verdad Germán, ¿podemos hablar? Sí, vamos ¿Qué pensaste? Que invitando toda esa bola de nacos me la iba a pasar bien Ay amor, son tus amigos, tú me los presentaste y olvidaste, ¿no te caen bien o qué? No, ya no me caen bien, pero bueno, ya están aquí Por cierto, te pasaste con Paulina, lo humillaste frente a todos No quiero que se te vuelva a acercar esa mujer, es una resbalosa Tú nada más debes de hablar conmigo, mi amor Muchísimas gracias por la sorpresa, te amo A ti Hola, disculpe la interrupción Germán, vengo a entregarte tus llaves Las llaves de mi casa, las tenías tú Sí amor, recuerda que Dayan te cobra la recámara de los niños Dayan, qué bueno que llegaste, quédate, estamos celebrando Claro que sí, muchísimas gracias Ana Laura, muchísimas felicidades Pues sí, ya qué, quédate Dayan, qué sorpresa y cuéntanos, eres casada, divorciada, viuda Ninguna de las anteriores, soy 100% soltera Ah, mira, qué bien, pues aquí todos somos casados No Omar, ven acá Aquí estoy bien amor, no te preocupes, no pasa nada Te amo Dayan, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro que sí Amiga, qué onda ahí con esa resbalosa No sé, pero a mí no me van a ver la cara de idiota Me las van a pagar Ahorita ven Ay, Paulina, una disculpa por lo que pasó No sé qué le pasa a Ana Laura La verdad, pensé que así te ibas a ir Todos conocemos a Ana Laura Tiene un carácter horrible No sé cómo sigues con ella Y obviamente me quedé por ti No quiero verte nervioso por esto Es que, aunque no lo crean, nunca he hecho esto Pero para todo hay una primera vez Es solamente un trío No es nada del otro mundo A ver, a ver, a ver ¿Me puedes explicar qué está pasando? Porque traes a tus amantes a mi casa Y encima se están proponiendo un trío A ver, vengan todos para acá que nos expliquen qué está pasando No, 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 tranquilízate Ana Laura Pudimos explicarlo Creí haberte dejado muy claro que no te quería volver a ver en mi casa, maldita gata Ana Laura, por favor, tranquilízate Yo te voy a explicar No, no me voy a tranquilizar A ver, porque mejor no les explicas a todos ¿Cuál es tu plan de aniversario? Porque traes a tus amantes y quieren hacer un trío en mi casa No Ana Laura, eso no es así ¡Tú te callas! ¡Échale a mariachi! ¡Para la música! ¡Para la música, carajo! Solo te quería sorprender Y mira tu reacción Y sí, acudí a ellas para pedirles un consejo de que regalarte nuestro aniversario Pero siempre arreglándola Ya vamos a decir, reírme y llorar ¿Qué es lo que te causa gracia, Germán? Yo, yo te causo gracia O que tengas que acercarte a otras personas Porque no tienes ni la más mínima idea de lo que me gusta No puede ser, no puede ser ¿Qué te causa gracia? ¿Nuestro matrimonio? Porque ese sí es un mal chiste Aquí el único mal chiste eres tú Me tienes harto Siempre me dices que no conozco tus gustos ¿Y qué quieres? ¡Es que no los conoces! Pues acudí a ellas para hacerlo Pero siempre si no te regalo, te regalo Siempre te enojas por todo Me tienes harto ¿Sabes? Te quiero el divorcio Tú no me puedes hacer eso Jamás encontrarías una mejor mujer que yo No sé quién te crees para venir a humillar a quien se te ponga enfrente Solamente soporté todo lo anterior Por Germán Pero ya no más Tenías todo y lo dejaste ir Y claro que vemos mejores mujeres que tú Paulina y yo solamente tratamos de ayudar a Germán Porque nos pide ayuda No sabía qué regalarte Entre nosotros solamente hay un lazo de amistad Si supieras cuántas mujeres andan tras él Y él solamente tiene ojos para ti Creo que por tus inseguridades Podrías perder a lo mejor que te ha pasado en la vida Van a seguir con sus estupideces Germán solamente dijo eso porque estaba enojado Mañana él y yo seguiremos siendo el matrimonio perfecto Y ustedes no se van a poder meter No, 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 ¿nos escuchaste bien o qué? Te voy a mandar los papeles con el abogado del divorcio ¿Se acabó? ¿Se acabó? No Germán, ni los niños No los puedes dejar sin su padre Lo van a entender, lo van a entender No me puedes hacer esto por favor Germán ¿Cómo lo hiciste a mí? Amiga, de verdad De verdad pensé que Germán iba a estar contigo Para toda la vida Pero ya vi que no es tan tonto como parece Mujer, ya vámonos Ya no hay nada que hacer aquí Ahí voy amorcito Nos vemos amiga Los celos dentro del matrimonio Son una prueba de desconfianza Y donde reina la desconfianza No hay amor Te voy amorcito Todos los cielos dentro del matrimonio East